Música El sentimiento me ahoga y se viaja a ver el frío Y ya no quema de su ojo como plomo de retiro Que se enreguía y ardía, y ardía nuestro dolor Porque mi hermano, tu pato mía Y si te bajas, me muero ya Vuelve, arma mía, por tu alegría no se emana Que aquí hay dos brazos de cierro Y un arma firme y cortea Un arma tembla en el fuego del sol De mi anda, Lucía No tengas miedo, si aquí me quedo Amoré, tiene el hambre Y andes el guapo Que morran, que no es lo que le Deja mi vida Y no puede ser Me engloria de mi querer Y acerca tu cuerpo al mío Que si se va de mi pera Me voy a morir de frío Endulza con mi penida Con el palar de mi boca Calle con tu conocida Mira que me vuelvo el rojo Mira, venera Por tu alegría De pena tan grande Queriendo de ver a tu triste mujer En la libertad En la libertad En la libertad En la libertad De aquí hay dos brazos de tierra Y un arma firme y cortea Toda en el fuego del sol Toda en mi androa, Lucía Yo tengas miedo, si aquí me quedo Un paso y Toda en el fuego del sol Y acerca tu cuerpo de toda la alza Nuestro peor 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 Nuestro peor